en primer debate. Claudia, a propósito del presidente Gustavo Petro y de campañas presidenciales, hay algo que hay que rescatar del presidente y que yo sí creo que es una actitud demócrata, ¿sabe? Y es lo que pasó el viernes de la semana pasada en Cartagena, porque después de que la periodista Vicky Dávila estuviera en la convención de Asobancaria haciendo una exposición sobre su labor periodística en la revista, en donde fue un ataque y un video supremamente fuerte al gobierno nacional y particularmente al presidente y a Laura Sarabia, pues hubo una gran conmoción en la convención, porque obviamente el gobierno nacional se molestó y era, había la duda de si el presidente Gustavo Petro iba a asistir o no al cierre de la convención y finalmente el presidente asistió y dio su discurso, hemos comentado el discurso del tema de las inversiones forzosas, no las inversiones forzosas, etcétera, etcétera, pero allá el señor estuvo y estuvo todos los invitados de gobierno que estaban programados sin decir absolutamente nada, sin reclamar públicamente y diciendo, bueno, esto es democracia y si aquí hubo una periodista que quiso venir a decir y a mandar un video muy fuerte que incluso muchos consideraron ofensivo en medio de esa convención porque no era el escenario para hacerlo, el presidente allá estuvo. Yo estaba pensando, otro gobierno, gobierno Álvaro Uribe, gobierno Juan Manuel Sánchez, gobierno Iván Duque, bajan a toda la gente de su gobierno a la convención donde eso les pase. Pero sí me parece muy importante y un buen gesto además y no cazar la pelea pues además en un escenario en el que pues tal vez no era el escenario para para eso, pero también una evolución porque fíjese que el presidente varias veces en sus casi dos años de mandato no ha asistido a los eventos gremiales incluso a pesar de haber confirmado. Entonces el hecho de que haya asistido a este a pesar de que haya sucedido eso que usted comenta pues sí uno lo puede leer de varias maneras, digamos uno puede decir está evolucionando, sabe que en esa idea de acuerdo nacional que pues de la que muchas veces ha hablado tiene que hablar con los que le son diferentes o con aquellos que lo critican o a los que él critica o también pues pensar, ya lanzó la campaña hace tiempo entonces tiene que estar en diferentes escenarios para poder hacer de estos escenarios o hacer en ellos discursos que contribuyan a la campaña de la constituyente o de la, ¿cómo es que le llama a él? Que no es constituyente. Proceso constituyente. Sí, proceso constituyente o para empezar a catapultar a un eventual sucesor, en fin, entonces también puede ser algo estratégico. Pero sí ha habido reuniones de gremios en las que él ha faltado, pero creo que también ha habido otras en las que ha ido. No sé cómo calificar. Por ejemplo, recuerdo que estuvo en Azofondos el año pasado que llegó y yo creo, estoy con Camila, puede haber reuniones, opiniones diferentes, pero de pronto el tono hostil en un momento en el que se está hablando sobre todo del sistema financiero, de un tema que es más económico y no tan político, no sé si no era el escenario. Por eso yo le digo a Ana Cristina, en otro gobierno observando eso, ¿qué pasó? Los tres presidentes para atrás, mire, Duque, Santos, Uribe, levantan a su gente y dicen, si les parece tan mal, si de verdad los banqueros consideran que pensamos así, que nosotros somos eso, pues entonces ¿para qué nos invitan? ¿Para qué nos invitan y para qué estamos ahí en los paneles? Por eso a mí me pareció una demostración de verdad de aceptar un debate y posiciones distintas, a pesar de que incluso muchos consideraron, y en el propio gobierno consideraron ofensivas. Una posición democrática, Camila, pero le voy a decir una cosa. La periodista candidata Vicky Dávila tiene todo el derecho, este es un país con libertad de expresión, de pararse y decir el discurso que quiera. Eso pues, o sea, si la invitan, pues ¿para qué la invitan? Entonces ahí es la pregunta. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, a Zobancaria aquí, si hay que mirar a alguien es a Zobancaria, y a Zobancaria aquí no nos vamos a dar pues de inocentes. Si a Zobancaria invitó a Vicky Dávila es a sabiendas de que ella está usando el periodismo como plataforma electoral, que está usando una de las revistas más importantes del país como plataforma electoral, a sabiendas de eso, y la llevan a hablar a Zobancaria, y después, entonces, qué pena porque ella salió con eso. Vicky es así, o sea, Vicky Dávila es así, y es indudable que iba a salir con algo, pues es decir, aquí dárselas de inocente que ella salió con eso, o que no pasó la USB temprano, o lo que sea, pues porque aquí hay libertad de expresión, ella podía decir lo que quisiera, pero a Zobancaria, a Zobancaria sabía muy bien lo que estaba haciendo, de a quién estaba invitando, y lo que iba a pasar ahí. Entonces, ahí lo que pasó era lo que ellos querían que pasara. No, pero perdónenme un segundo, yo sí creo que en este caso la responsabilidad a Zobancaria hay que mirarla con mucho cuidado. Es decir, a ningún gremio, a ningún gremio en Colombia y en el mundo le conviene pelear con un gobierno, con cualquiera que sea el gobierno, de izquierda, de derecha, de centro, ningún gremio es capaz de sostener una pelea a un gobierno por muy débil que sea el gobierno, porque sabe el gremio que va a perder. De tal manera que usted ha visto los gremios colombianos, inclusive los más poderosos, haga la lista que quiera, y ninguno se atreva a pelear con un gobierno. Yo no creo que Zobancaria haya tenido el propósito de esta forma. Es decir, yo no creo que el deseo de Zobancaria, de los agremiados, haya sido el de que el presidente o el gobierno viviera un momento difícil por la circunstancia, por la intervención de la colega Vicky Dávila. Pero en este caso yo sí creo, yo sí creo que es muy importante que los medios de comunicación y los periodistas sepamos exactamente en qué escenario y bajo qué condiciones estamos hablando y estamos opinando. La camiseta es muy importante. ¿Qué camiseta tienes puesta? Con esa camiseta que tienes puesta es que vas a opinar, vas a hablar y vas a informar. Entonces yo sí creo que es muy importante que nosotros, desde los medios de comunicación, sepamos qué camiseta nos ponemos, porque a veces ni es el momento ni es el lugar y en el lugar de ayudar lo que estamos es contribuyendo a una mayor polarización y a una mayor confusión. Pero yo sí creo que Zobancaria en este momento fue asaltada en su buena fe. Yo creo, confío que sea así, porque no creo que el propósito haya sido el de confrontar con el gobierno, porque saben muy bien, todos sus agremiados saben muy bien que pelear con el gobierno es una pelea perdida. No hay manera de que un gremio le gane una pelea a un gobierno. Pero es que incluso Óscar, a Zobancaria, que es uno de los gremios más poderosos, digamos que ha tratado de tener una relación cercana y amigable con el gobierno, incluso desde el poco pedazo que le tocó a Hernando José Gómez. Después recuerde la rueda de prensa en la que sale Jonathan Malagón con el ministro Bonilla cogidos de la mano, pidiéndole al Banco de la República que bajen las tasas de interés, algo que a muchas personas les extrañó. Pero no estoy de acuerdo con usted, yo sí creo que ha habido peleas muy fuertes y hay gremios que se han decidido mirar a los ojos al gobierno y pelearle. La Asociación de Minería, FENALCO también ha sido muy crítico con todas las reformas del gobierno. Bruce McMaster ha sido durísimo con el gobierno. No sé si calificarlo de pelea, pero yo creo que hay gremios que se pararon de la mesa que sienten que no hay conciliación posible o que creen que no va a haber puntos de encuentro y decidieron dar la pelea. En todo caso, Camila, y usted que estuvo allá, entiendo que este espacio que se le dio a Vicky no fue solamente a Vicky. Es decir, había un espacio para hablar de la voz del periodismo y fueron varias personas. Fueron dos, Juanita León de La Silla Vacía y Vicky de la revista Semana. Pero una charla de largo. No fue una charla, fueron unas presentaciones magistrales, no fue charla. Fue como una especie de discurso. Primero, era supuestamente 15 minutos cada una. El discurso de Vicky fue de 35 minutos, si no me equivoco. El de Juanita León, que fue después del de Vicky, fue de 15 minutos más o menos. Pero no fue una charla y fueron ellas dos presentando como una exposición magistral. Sí, digamos que no es como lo usual, porque generalmente cuando a uno como periodista lo invitan a congresos o lo invitan para moderar un panel o lo invitan para ser panelista en el marco de una temática que uno como periodista domine. En este caso, yo lo que veo es que llevaron a dos mujeres muy representativas del periodismo con unas formas muy distintas de hacer periodismo y de dos medios que tienen muchos seguidores. Entonces, pues yo no sé si había una intención de Asobancaria en prestarle esta plataforma a Vicky para que hiciera estas críticas, pero en efecto también se sabía que se podía esperar de cada una de ellas porque se conoce cuál es su estilo y su contexto. Ya si fue acertado o desacertado, bueno, pues ellos mismos lo estarán evaluando en Asobancaria. Pero sí me parece importante decir que no fue una plataforma solamente para Vicky Dávila y que se hizo con un título que es La Voz del Periodismo. Pero lo que yo no entiendo es algo. Ana Cristina menciona y dice, la candidata periodista. ¿Es que Vicky Dávila ya es candidata oficialmente? No, ella no ha dicho, Gonzalo, y está muy bien que me haga la pregunta. Ella no ha dicho oficialmente y ese es el problema. El gran problema es que ella no lo dice oficialmente. Ese ahí radica gran problema porque eso es, ella uno a través del lenguaje uno construye mundos y ella el mundo que está construyendo a través del lenguaje que ella está manejando en su discurso público como el de Asobancaria o a través de la revista y sus portadas es el de una candidata y lo está haciendo en calidad de periodista. Entonces por eso es tan importante que la periodista Vicky Dávila diga con claridad si es candidata o no, porque si es candidata pues eso es deshonesto con sus lectores porque está actuando como candidata bajo la ropa de periodista. Y si esto es un bluff, si esto es simplemente como un juego de opinión pública, pues peor de deshonesto. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay que asumir una actitud frente a los lectores y decirles no, porque pues un periodista con propuestas económicas, Gonzalo, o sea, lo del 10-10-10 es una propuesta económica hecha por un periodista y no es un columnista opinando, perdón Camila, no es un columnista opinando, es una periodista que a través de una revista está lanzando una propuesta económica. Entonces ahí hay que hacer claridad y por eso el llamado a que haga claridad porque o se es periodista o se es candidata. Pero sabe que yo hubiera invitado, mejor dicho, ya pues todos somos expertos después de que pasó el evento, pero ya que usted menciona el 10-10-10, ese sí que hubiera sido un escenario perfecto para que la directora de la revista Semana explicara esa propuesta del 10-10-10. El 10-10-10 es lo que se debió haber explicado ahí porque era el escenario precisamente económico de los bancos y todo el público discutiría esa propuesta que presentó la revista Semana. Yo la hubiese invitado a eso, a que hablara del 10-10-10 o de ella hubiera ido a hablar del 10-10-10. De acuerdo, que incluso es una discusión muy interesante porque eso es cambiar lo que se llama el flat tax, que es un impuesto plano para todo el mundo. La gente más de izquierda cree en los impuestos progresivos, es decir, entre usted más ingreso tenga más paga. Lo que Vicky está proponiendo es que todo el mundo tenga los mismos niveles de impuestos e incluso que al Estado se financie con impuestos mucho más bajos. Hay gente que dice que es viable, otra que no. Y de acuerdo con usted, ese era el momento para hacer una exposición seria y consistente de cómo Colombia se puede financiar con esos niveles de impuestos. Pero lo cierto, Gonzalo, frente a su pregunta que usted dice si ya es candidata o no, yo se lo he preguntado y acá lo dijimos la semana pasada. Ella a mí me respondió que ella no es candidata. Eso es lo que ella me respondió a mí directamente. Dice, yo no soy candidata. Pero entiendo lo que expresan personas como Ana Cristina que dicen su lenguaje. Si es el de una candidata y esa ambivalencia, pues genera mucho daño. Pero Ana Cristina, ella sí ha dicho que no es candidata. No que no será, pero que hoy no es. No ha dicho no soy, no seré, ni quiero, ni nada. Eso no lo ha dicho. Pero sí ha respondido que no es hoy. Mejor dicho, ¿hoy estamos a qué? A 11 de junio de 2024. Hoy 11 de junio ella sí ha manifestado que no. Sí, eso se lo dijo usted en privado, Camila. No lo ha dicho en público. Es que eso es una conversación que se lo dijo usted en privado, pero ella no ha dicho eso en público. Y esa declaración pública es importante por un respeto a las audiencias. Y ahora lo que usted dice del 10 de 10 en el Congreso de Danza Bancaria, ¿usted cree que ella, o sea, ustedes cuánto, yo conozco, pues no conozco a Vicky Dávila en persona, pero pues conozco lo que ella ha trabajado durante muchos años y ella no es una periodista que trabaja en periodismo económico. ¿Usted se imagina a Vicky Dávila hablando del 10-10-10 en un auditorio lleno de economistas? Yo sí me la imagino. Pero bueno. Pues sí, porque... ¿Usted se imagina hablando, usted se imagina eso, ella debatiendo eso en un auditorio lleno de economistas? Pues lanzó la propuesta desde la revista Semana, por eso es que yo la hubiese invitado a eso, porque me hubiera parecido muy interesante. Que dijera, oiga, ya que la revista Semana en su portada propuso el 10-10-10, hubo todas unas críticas alrededor de si eso era de candidata o de no candidata, más allá de eso, a mí sí me hubiera parecido interesante escuchar esa propuesta. Y ese era el escenario para hablar de eso específicamente, ¿no? De las peleas de Marembi y de Petro y no de qué. No, del 10-10-10. Ese era el escenario para hablar de eso y ella como portada de la revista presentó esa propuesta que además se discutió mucho. Entonces, si hubiera sido muy interesante... ¿Precisamente, Oscar, qué...? Sí, sí, Ana Cristina, mire, supone uno que si lanzó la propuesta es porque tiene cómo sustentarla, es decir, y si el escenario era... ese era el escenario perfecto. Pero yo sí quiero insistir en el papel de los medios y de los periodistas, Camila, y el abuso que se da desde los medios. Mire, el mejor ejemplo, y lo digo con todo el respeto porque lo vivimos en Colombia, el doctor Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos utilizó el periódico El Tiempo para hacer su carrera política. Y aquí hay que mirar todos los ejemplos. Y Enrique Santos, su hermano, le dijo, usted no puede seguir en El Periódico El Tiempo siendo candidato y político y siendo periodista. Es que no se pueden hacer las dos cosas porque se afecta la credibilidad del periodista, se afecta el nombre del periodista, y eso es lo más importante. Lo que tenemos es eso. Entonces, claro, utilizar a los medios de comunicación para escalar, para seguir subiendo, para seguir subiendo con un propósito político o electoral, le hace mucho daño a los medios de comunicación. Por eso yo insisto, ¿qué camiseta tienes puesta? Porque con la camiseta que tienes puesta te vamos a valorar y te vamos a calificar. Entonces, yo sí creo que en este caso, por ejemplo, los medios de comunicación han perdido credibilidad, hemos perdido credibilidad por cuenta de que nos tenemos unas 20 camisetas que ponernos. Y utilizamos una puerta aleatoria, hoy hablamos como periodista, mañana somos políticos, y después otra vez periodistas. No. La credibilidad, que es nuestro mayor tesoro, lo perdemos por cuenta de esto, sin duda alguna. Sí, Oscar, totalmente de acuerdo, y le voy a hacer un pequeño spoiler del libro de esta semana, porque usted dice que Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos con el tiempo no, desde Eduardo Santos, hay un libro del que voy a hablar este fin de semana que es estrictamente confidencial de Mariluz Vallejo, donde efectivamente Eduardo Santos, por ejemplo, le dice a Carlos Lleras, le dice, no, pues, le dice, cuente con el periódico El Tiempo, cuente con nosotros que lo vamos a apoyar, o sea, en una carta, este es un género epistolar diciendo abiertamente, cuente con nosotros que el periódico El Tiempo le va a ayudar. Y a Juan Manuel Santos le tocó a Alejandro, director de Alejandro Santos de la Reina Semana. Exacto. Por la derecha, por izquierda y por el centro todavía. Por todos lados. Bueno, en todo caso, sí, estoy de acuerdo con ustedes que lo mejor sería, pues, la transparencia y que ante esas dudas que tienen un piso razonable, pues, se aclare, pero que no solamente se aclare de parte de Vicky, que a lo mejor no lo tenía en sus planes y lo está pensando precisamente porque en los medios ya estamos hablando de esto, sino de parte de los dueños de la revista, porque además son dueños de bancos también y son dueños, pues, de otros grandes negocios y por supuesto que tienen mucho poder como han tenido todos los grandes grupos en acompañar candidaturas presidenciales. Entonces, pues, en esto de las ambigüedades que se dan, como le hemos comentado, de parte del gobierno con esto de si vamos o no a tener constituyente, reelección, etcétera, también hay otros que les están, que le están jugando a las ambigüedades y esas ambigüedades resultan muy capitalizables. Entonces, ¿qué puede ganar el grupo Gilinski o la familia Gilinski de todo esto que se dice alrededor de la posible candidatura de la directora de su revista, del medio de comunicación que poseen? Entonces, también sería bueno un pronunciamiento de parte de ellos. Pues ellos han dado entrevistas, yo vi una entrevista que le dieron a María Jimena Duzán, Gabriel Gilinski, diciendo que él no sabía y que para él Vicky no era candidata. Es lo último que yo vi, pero bueno, me parece importante mencionar lo que pasó el viernes de la semana pasada allá en Azobancaria, porque si yo hubiese sido el gobierno, puede que yo no hubiese ido, pero pues ya por eso me pareció bastante positivo que se abriera el diálogo y que se permitieran diferentes posturas, a pesar de que incluso se consideren ofensivas. Vamos a hacer nosotros una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.